Para la ocasión, la Delegación de Cultura que dirige la Edil Ana Ruiz ha llevado a cabo una edición especial del Aula de Literatura José Cadalso, un recital joven en homenaje al poeta Juan Ramón Jiménez. Bajo el título de Estación Poética, alumnos de ambos institutos participaron en este acto que ha consistido en el descubrimiento del busto por parte del alcalde Juan Carlos Rizbois y los ediles de Cultura Ana Ruiz y de Obras y Servicios Óscar Ledesma, y por la lectura de relatos y poesías escritos por los alumnos e incluidos en una edición especial de la colección Estación Poética. Estos jóvenes escritores del IES José Cadalso y del IES Carlos Castilla de El Pino fueron animados por sus profesores y han decidido dar este paso con la participación del equipo docente de los centros educativos. En el acto, Juan Carlos Rizbois invitó al que, en 1981, el alcalde de San Roque, Eduardo López, a contar la historia del busto. Y entrabamos conversaciones para comprarlo. Ahora mismo me acabo de enterar un dato que yo no lo sabía, porque yo tenía idea de que había costado 400.000 pesetas de entonces. Pero la verdad es que, aunque eso se aprobó en el Pleno, la verdad es que me confirma ahora, Juan, que lo que se pagó fueron 150.000. Dice, no, tú firmaste el decreto por 150.000, que fue los gastos de fundición. O sea que Pablo Serrano, el autor, no quiso cobrar nada más que lo que le costaba en el taller. El alcalde recordó la oferta cultural que el ayuntamiento promueve en San Roque, invitando a los jóvenes presentes en el acto. Es el punto de encuentro en el que muchos jóvenes quedaban durante muchos años. Estaba bajo ese árbol que decía Eduardo, que hoy he conocido que se llamaba Enebro. No sabía lo que era, pero ya me he enterado, así que luego tampoco sabía que había caído un rayo sobre él y que se había perdido. Lo que sí es cierto es que no se sabe, pero tiempo después se quitó en alguna de las remodelaciones de la Alameda y se ubicó este busto en el Palacio de los Gobernadores. Y ahora la delegada de Cultura, Ana Ruiz, a la que quiero agradecer el empeño por sacarlo a la calle, su trabajo junto al equipo para que podamos compartir esta obra. Y también a los responsables de Obras y Servicios, y por eso me acompaña también el teniente alcalde delegado de Obras y Servicios, Oscar Ledesma, han preparado el que estemos en un espacio que anteriormente era un punto de contenedores, que tenía sus problemas también con vecinas y vecinos, aquí en la calle Historiador Montero, y vamos a pasar de tener un punto de contenedores con cierta fealdad a que la calle de los Escaloncitos, que es como la conoce todo el pueblo de San Roque, pues la sigamos mimando y cuidando. Ana Ruiz ha señalado al respecto que el aula de literatura se reinventa en esta ocasión por un doble motivo muy especial, el nacimiento de un programa paralelo Estación Poética y el objetivo de invitar a jóvenes escritores de San Roque a que se unan a la celebración de la literatura. Apuntó la Edir que uno de los grandes retos a los que siempre se ha enfrentado esta delegación ha sido apostar por acercar la literatura a los más jóvenes.